Miquel es el director de este complejo de apartamentos de lujo. Aquí trabaja y vive con su mujer vietnamita. Tienen dos hijos que son la perfecta combinación entre España y Vietnam. Lo van a ver. Muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Señor Luis, ¿cómo anda todo? ¿Cómo acaba un catalán como tú aquí, en Saigón? Bueno, yo estuve estudiando en la universidad. Soy técnico en empresas y actividades turísticas. Y bueno, salió la posibilidad de marcharse a trabajar a Tailandia. Después de Tailandia, del trabajo en Bangkok, la misma empresa me dijo que tenían un proyecto en Vietnam. Y bueno, pues aquí terminamos en Vietnam. De momento llegué hace unos 10 años y todavía estoy aquí. Ahora vamos a ver una de estas villas más grandes que tenemos. ¡Money! No hay nadie, ¿no? No hay nadie. Nos volamos. Sí. Pues aquí podéis ver una sala de estar, por ejemplo. Pues cómo vive la gente. Pues tenemos aquí una pequeña mesa con sus libros y tal y cual. ¿Aquí vienen vietnamitas o extranjeros? Tengo de todo. Tengo de todo. Tengo clientes de 28 nacionalidades aquí mismo viviendo. Aquí tenemos la habitación de matrimonio, para entendernos, con otro baño completo. Tiene tres terrazas. Toda la zona de jardín. Aquí tenéis el río que comunica justo con el centro. Empieza a haber mucho turismo en Vietnam. Turismo ha habido siempre. Lo que pasa que es la imagen, la imagen que hay de Vietnam. A ti si te dicen Vietnam, ¿tú qué piensas? Guerra, bombas y claro, no es así. Ahora nos vamos a ver cómo se desarrolla toda esta zona del nuevo centro de Saigón. Aquí a la izquierda, por ejemplo, todos estos edificios, pues yo dirijo el último que está a mano izquierda. En cuanto lo terminen, pues también viene bajo mi dirección. O sea, dirigiremos los dos edificios al mismo tiempo. No parece que aquí llegue la crisis, ¿no? De momento seguimos creciendo. Esta es la zona más moderna, Distrito 7. Aquí en los edificios que tenemos justo aquí a nuestra izquierda, también los dirigimos nosotros. Tenemos la casa Porsche, justo en aquella esquina. Pues que tiene, pues veréis varios de los coches. Tienes el contraste tú, pues estos son los edificios Panorama. Que están, pues, recientemente inaugurados. Y la zona del río, pues que seguiremos construyendo. ¿Quién compra estos apartamentos? En teoría, en un país comunista como Vietnam, toda la tierra pertenece al gobierno. Entonces tú puedes alquilar o puedes hacer un contrato por 50 años, pero propietarios solo pueden ser los vietnamitas. Salimos de la zona de Fumihong, en donde estábamos ahora trabajando, en el Distrito 7, para entrar a... Bienvenidos a Vietnam. Ahora entramos ya, pues, al mundo de las motos, al mundo de los mercados. ¿Esto te gusta también? Sí, sí, no, no. Esto es lo realmente bueno. Bueno, aquí tenemos el mercado de Tanmi, que han hecho la obra nueva, pero se abrió en el 94. Bueno, ya veis la fruta aquí, pues tienes todo tipo de fruta, desde rambutanes hasta mangos, hasta uva. Aquí estamos ya en uno de los canales de aquí de Saigon, que se llama Kanté. Y tienes todos los niños, pues bueno, algunos que vienen a ver la cámara, a ver qué es lo que filma. Viven aquí, tienen las casas aquí, muchos que vienen en barco. Y todos, pues, que se meten en el agua aquí, pues que se bañan. Ahora se está trabajando en, pues, conectar todas las tuberías, desagos y todo esto, porque, bueno, el agua no es limpia. Pero pensar que hace pocos años estaban cayendo bombas aquí, como decimos. Entonces, pues bueno, poco a poco se está mejorando la ciudad. Pero es una zona tranquila, ¿no? ¿O qué? Tú estarás en peligro ahora mismo, Luis. No, pues así es Vietnam, o sea, hay de todo. Pues ya veis, camiones que no paran de venir, de carga y de descarga. Porque Vietnam es un país que exporta mucho. Vietnam es el primer productor mundial de arroz. Qué buen rollo tienen aquí, ¿eh? Entonces, ves que la gente trabajando, depende de donde estuviéramos, pues harían malas caras. O vendrían a decir, tú, ¿qué vienes a filmar aquí y tal? Aquí, pues gente normal. Todos estos barcos traen el arroz de los arrozales. Sí, sí, sí. Aquí, pues vienen de la zona del Mekong. Mano de obra, igual hombres que mujeres. ¿Aquí hay paro? Aquí no hay paro. Aquí no hay nadie parado ni nadie que esté sin hacer nada. Sí, que gusta esto a ti, Miguel Ángel, salir un poquito de la oficina. Hombre, hay vida de todo. A mí me gusta mucho más venir y estarme aquí y mezclarme con toda esta gente, comer aquí con ellos y reírnos y echar unas risotadas como estamos haciendo ahora, que estar en la oficina, encerrado. ¡Oye, sin chao, sin camón! ¡Hasta luego! ¿Qué puedo comer aquí, Miguel? Bueno, pues ahora miraremos un poco la carta. Pero es que son minisillitas. Son minisillas porque están hechas al tamaño de los vietnamitas, pero nos aguantan, ¿eh? Oye, ¿y tu madre aún está preocupada por lo que comes aquí? Hombre, mi mamá en cuanto vuelvo a casa me prepara mis lentejas, mis migas y mi pan con tomate. ¿Ha venido aquí ella? Hoy mi mamá no le gustan nada los aviones. Entonces ahora, en cuanto esté hirviendo, veréis que viene con el pescado aquí. ¿Ves que está vivo en el interior, eh? Vivito y coleando. Hay que asegurarse de que no queda mucho aire dentro porque el pescado empieza a saltar dentro de la olla. Ya está dentro de la olla. Unos fideos que son pegajoros de arroz. Todo para dentro. Te dejo la colita así fuera. Y así tú ahora te peleas con él. Oye, Miqueli, ¿tú estás casado con una vietnamita? Yo estoy casado con una vietnamita que está casada conmigo. Pues ahora vamos a buscar al hijo que tenemos en común. Jordi Nam se llama. Jordi, ¿eh? Por Cataluña. Y Nam, que es vietnamita. Esto que es privado, público. Esto es una escuela privada. Esta es Cuinang, mi mujer. Aquí Luis. ¿Cómo es tu nombre? Cuinang. Cuinang. Sí, pues muy bien la pronuncia. ¿Cuinang lo ha pronunciado bien? Sí, pues perfecto. Oye, que bien habla español, ¿no? Pues tiene un buen profesor. Hola. Hola. Mira. Hola. ¿Dónde es el Jordi Nam? Digues hola. ¿Qué tal Jordi? Hola. Digues muy beee. Jordi Nam yo creo que ha salido un poco más a mamá, ¿no? Sí, sale un poco más vietnamita que es catalán. Oye, es que está muy bien, ¿no? Estos son dos casas particulares que las han montado como guardería. Nos tenemos que quitar los zapatos para entrar. Digues hola. Hola. ¿Y en vietnamita? Te dice sin chao. Sin chao. Aquí tenemos la sala de música. ¿Y qué cuesta esto más o menos, Miquel? Cada tres meses el precio de la guardería sobre unos 200 y pico, 300 euros más o menos. Aquí es donde comen y desayunan por las mañanas, que les dan un poco de yogures, arroz. La cámara, la webcam, la tenéis justo encima de la puerta. Desde aquí tenemos la posibilidad de controlar a los niños a ver qué hacen a cualquier hora. O sea que los abuelos desde Girona saben... Los abuelos desde Girona te pueden ver y desde Hanoi también. ¿Vamos a casa? ¿Sí? ¿Conduces tú, Jordi Nam? Uy, el primero de subir siempre, ¿eh? ¿Va? ¿Casa? Sí que va, sí que va. Casi una suegra. Bueno, Miguel Ángel, estamos otra vez en tu casa y tu trabajo. Sí, 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 aquí es donde trabajamos, aquí es donde vivimos. Adelante. Ahora aquí dentro tenemos una suegra. Ah, muy bien. Una suegra, a la de mi madre. Y una Raquel Ayn. Como si fuera una suegra. ¡Anda! ¡Anda! Esta es la Raquel Ayn. Esta es la suegra, que también habla español. Mucho gusto para conocer ustedes. Encantado de conocerla. Mira, dile hola. Hola. ¿Listos? ¿Listos? Vamos a cenar. ¿A dónde vamos? Vamos al río Saigón, que está el barco esperándonos ya para salir a hacer. Venga, subimos. ¿El niño qué? ¿Se queda triste? El niño se queda triste. ¿Entramos? Ya estamos aquí, están todo el grupo aquí esperando. ¿Y esta gente de aquí? Todos estos, pues, están para darnos la bienvenida. Todo eso son trajes tradicionales de la corte imperial. Daban la bienvenida a todos los pasajeros que venían a los barcos imperiales o a la ciudad imperial Injué, que era antigua capital. Y esta es la zona moderna de negocio. Esta es la zona del Distrito 1. Veis varios de los edificios que tenéis aquí detrás, pues, son oficinas de bancos, hoteles de cinco estrellas, pues, el Sheraton, el Carabel, que vemos aquí detrás. ¿Cómo os conocisteis vosotros dos? En la embajada de una recepción. En una recepción oficial organizada por la embajada española. Y al cabo de tres meses, esto era el 12 de octubre, 12 de noviembre, 12 de enero, el 15 de enero nos casamos. O sea, ¿desde que os conocéis hasta que os casaste? Tres meses y tres días. Fui y sus padres dijeron, por favor, llévatela rápidamente, porque no sabemos qué hacer ya con ella. Ya tenía ya 32 años. Bueno, y... Sonterona. Y sí, sí, hicimos... Aquí en Vietnam se casamos temprano, o sea, a todos los 26, ya como que máximo, ¿no? ¿Te ves de viejo en España? No se lo ve, realmente. Todavía somos jóvenes. No tenemos un plan a 20, 30 años vistas, no sabemos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Gracias. Me alejo del centro de Saigón para llegar al Distrito 2, donde me espera Andrés. Él es uno de los personajes más conocidos de la ciudad, gracias a que montó el único restaurante español de Saigón, El Pacharán. Andrés. ¿Qué pasa, Luis? Muy buenos días. Bienvenido a mi casa. ¿Español de qué parte eres tú? De Barcelona. Mi padre es Madrid, mi madre de Río y yo nací de Barcelona. Así que, y un ciudadano del mundo, ya llevo yo desde los 18 años fuera. Oye, y esto que veo aquí a la derecha, ¿tu colección de motos? Sí. Yo siempre he tenido en mente que quería, ¿sabes?, coleccionar motos. Yo tengo una Ducati y también tengo ahora, me he comprado ahora una Harley Davidson, una Fatboy. Ahí al fondo tengo una alambreta de 1957. De vez en cuando la saco ahí a pasear y tal, a vacilar un poco, que, ¿sabes? Que a nosotros, los moteros, a nosotros nos gusta, ¿no? Claro. Por favor, pasáis por aquí. Esto es el salón. Amigo, buena casa, ¿eh? Sí, bueno, está bien. Hay que decir que se vive bastante bien en Vietnam. Ahí tengo una camiseta que me regaló mi amigo Ronaldinho. Siempre que voy a Barcelona y tal, siempre he tenido bastante contacto con él. ¿Y te la firmó? Sí, me la regaló esta camiseta. Eso para mí tiene toda una historia, ¿no? Esto es, ¿sabes? El Barça, el Barça no solo por el triplete, perdón a los madridistas, es más que un equipo, ¿no? El Barça es una institución. Aquí tenemos a mi nena, que está ahí al lado, que se llama Lily. Esa es Lily, esa es mi mujer, Bárbara. Hola, ¿qué tal? Encantado. ¿De dónde eres tú? Hungría. Hungría. ¿Y qué haces aquí en Vietnam? ¿Crabajo en un jardín o en una guardería? Pasáis por aquí, por favor, os voy a enseñar un poquito el patio. Os pasamos el día aquí, piscinita. Muy bien. O sea, el solecito, barbacoa. Vietnam tampoco es solo guerra, ¿no? Esto de la guerra es algo que es un pasado y Vietnam es un gran país y yo contento de estar aquí. ¿Alguna fiestecilla habrás montado aquí, no? Ah, sí, bastante. A veces invito a mis amigos DJs. Os voy a enseñar las habitaciones. Como dice la gente, where the magical happens. ¿Cómo? Donde ocurre milagro, así es. Qué bonito. Mira, esto es mi despacho. Oye, ¿qué puede costar aquí una casa como esta? Sí, sobre los 4.500 dólares al mes. Aquí tenemos la habitación de mi reina, Lele. Oye, ¿y tu familia viene a verte? Sí, 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 vienen. De vez en cuando mi padre ahora estuvo, él estuvo un mes y medio. Estamos lejos y tal, pero, ¿sabes? La familia es algo que, ¿sabes? La familia unida jamás será vencida, ¿no? ¿Y esta es tu terraza? Sí, esta es la terraza. Pues aquí nuevamente me pongo a leer un poco y ya lo veráis que Saigon es un sitio donde hay mucho caos. Y por la noche, ¿sabes? Cuando llego de trabajar y tal, que estoy en casa, me encanta sentarme aquí, tomarme una buena copa de vino. Espera que le voy a poner aquí lo que me... ¡Bueno! Venga, por aquí. ¿Qué pasa, chicos? ¿Preparado? Así es, tío, vámonos. Os voy a sacar a pasear un poquito por Saigon. ¿Con tu capricho? Sí. ¿Cuál has reservado para mí? Ni te he reservado esta, la rojita. En el 2007 empezaron la ley del casco. El país de un día o otro completamente cambió. Nadie llevaba casco y el día siguiente todo el mundo. Así que ya os vais a ver, os voy a enseñar un poco. El barrio este donde residimos es un barrio que la mayoría somos extranjeros. Mira la cantidad de motos que sube el puente. En medio del transporte principal en Vietnam es la moto. Como veis, hay miles y miles y millones. Aproximadamente hay dos motos para cada ciudadano que resida en Saigon. ¿Y hay muchos accidentes? No, no, no. La gente va mucho más despacio, no como en España. ¿A quién me vas a presentar ahora, Andrés? Os voy a llevar a conocer a José Luis, que es un señor que trabaja con calzados. Hace zapatos, sandalias y todo esto. También lleva bastante tiempo en Vietnam y es uno de los españoles que tenemos que conocer. Por favor. Y este es mi chofe. Feth, say hi, Feth. ¿Tú cómo acabaste en Vietnam? Yo viví en Inglaterra, yo trabajé ahí en muchos sitios y tal. Y había un cliente que es un gran amigo mío. Y él me había comentado que tenía un proyecto de abrir un restaurante español. Así empezó todo y yo vine a abrir un local en Camboya y fue un éxito muy grande. Yo soy el director ejecutivo de la compañía y yo estoy a cargo de los hoteles, los restaurantes y todo esto. Y mi trabajo es hacer con que todo funcione, ¿no? ¿Y José Luis va por el bar? Sí. José Luis, para decir la verdad, es el mejor cliente. Hemos venido aquí a conocer al crack este. El hombre que más zapatos hace en todo Alicante y en toda España. José Luis. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, José Luis. Hola, Luis, ¿cómo estás? Bueno, ¿y español de qué parte tú? De Alicante. ¿Puedo ver la fábrica? Claro que sí, adelante. Estáis en vuestra casa. Bueno, pues esto es el regidor. ¿Qué tal al principio cuando llegaste aquí, José Luis? Pues bastante complicado, porque yo estuve en China como cuatro años. En China pues la gente ya estaba bastante mejor preparada que aquí. Y aquí cuesta un poquito más porque la gente es un poquito más indisciplinada. Ahora vamos a entrar a lo que es las cadenas de montado. Aquí hacen una producción diaria de unos, alrededor de unos 5.000 pares. Oye, ¿y por qué te viniste hasta aquí? Porque los clientes, en la crisis que estamos teniendo ahora en estos momentos, cada vez quieren el zapato más, más, más económico. ¿Y la familia tuya cómo lo lleva, que estés aquí? Pues peor que yo. Yo estoy bien, sí. Y además con amigos como Andrés. Mira cómo se ve. Con amigos como Andrés se puede llevar. Y teniendo el pacharán también. ¿Los derechos del trabajador aquí los respetan? Aquí se respeta mucho porque el gobierno de Inamita los cuida bastante. Tiene que tener muy buenas condiciones de trabajo. El salario siempre lo marca el gobierno. De media cobra el trabajador alrededor de unos 100 dólares al mes. Mi abuelo era zapatero, mi padre era zapatero. Todos mis hermanos son zapateros. Y no hablemos de política ahora, por favor. Ellos tienen aquí el comedor, abajo. Normalmente van uniformados. Y ahora se va cada uno a tomar su café da. Es café con hielo. Oye, José Luis, ¿volverás a Alicante algún día a vivir? Mi historia está en volver lo antes posible. ¿Por? Porque me quiero jubilar ya que ya está bien. Gracias a vosotros por venir y acordarte de los españoles que estamos fuera. Que de vez en cuando estas visitas son mucho de agradecer. Adiós. Bueno, Andrés, te voy a ver en tu salsa, en tu trabajo. Así es, compañero. Este es el famoso pacharán, ¿no? Así es, por favor, por aquí. Bienvenido. Este local es un local que lo crié yo en el 2006. Por aquí tenemos la primera planta donde tenemos un bareto de tapas, una especie de tasca, ¿no? Bueno, aquí arriba tenemos la primera planta del restaurante donde los miércoles siempre tenemos música en vivo. Aquí tenéis la cocina, como podéis ver, jamón como Dios manda y una vietnamita completamente entrenada. Lo corta el jamón como nadie. 100%. Podéis traer a quien quiera. Ella corta el jamón, míralo, por favor. Aquí en este garito se corta una media de 14 a 18 bases de jamón al mes. Nos acercamos por el bar, así se hace más fácil. Bueno, este chico es un chico que lleva aquí mucho tiempo. Bueno, es un pieza, es un personaje. Nosotros vendemos España. Es nuestra bandera. Y aquí afuera tenemos la terraza. Rollo chill out, como Ibiza, así, todo el mundo tranquilo. Bueno, aquí tenemos un grupo de españoles. ¿Todos españoles? ¿Y este personaje qué es? Es un crack. Lo invito a todas las noches. Hoy también. A Coconustra, tío. ¡Chupitos! ¡Chupitos! Aquí podéis ver lo que es el centro de la ciudad de Berrán. Es como si fuera, no sé, la castellana en Madrid. O sea, es la Gran Vía en Barcelona. ¿Te imaginas viviendo en España algún día? El día de mañana es un día incierto, así que yo no te lo puedo decir. Mi dilema es, mientras me vaya bien, me da igual donde estés. Muchísimas gracias por todo. Un gran placer. Chao. Hasta luego.